Si tenemos que cuantificar el número, el 70 al 80% de la planta se destruyó, perdimos los dos túneles de frío, el sector de balanza y empaque, el sector trozado y toda la parte de depósitos de insumos, lógicamente toda la parte de tableros, cableado y todo eso que asistía a esos servicios. Eso es el impacto, la pérdida. Lo rescatable, si vamos a hablar de la parte positiva, es que toda la parte de servicios donde se genera el vapor, las calderas, los compresores, transformadores, líneas de media tensión, eso se salvó todo, no hubo daño. Y lógicamente la pérdida de todos los equipos, los sectores balanza, trozado, la parte esta donde fue el foco, los giros, son todos equipos importados. Desde el momento que se decida y se cierren los contratos de compra, bueno, hay un tiempo de fabricación y un tiempo de tránsito y flete para ponerlos acá en Argentina y lógicamente todos los trámites administrativos de aduanas. La reconstrucción edilicia estructural nos puede llevar cinco o seis meses, el resto la reposición de máquina más tiempo, pero nosotros estamos analizando con todo el equipo de producción y el área de mantenimiento para reconstruir, poner en marcha en el menor tiempo posible la parte que nos fue dañada, que fue playa y pelado, eviscerado, enfriado, y la idea es, lógicamente, cuando eso esté restablecido, poner en marcha y... Pero vamos a intentar hacer algo parcial a corto plazo. No me pida plazo porque no voy a ser muy prudente para no generar una falsa expectativa hacia todos nuestros empleados. Que nos atendía el presidente, estuvimos con, bueno, con todo su equipo térmico, con una parte del Ministerio de Agricultura, con el presidente de Nación, con Matías Kutfald, de producción, entonces, bueno, las expectativas son, decir, bueno, hay que encontrar herramientas, mecanismos, celeridad para contar con un financiamiento para poder, bueno, refundar, lo que hay que hacer, y bueno, todo lo que el Estado pueda suministrar o ayudar, bueno, bienvenido para hacer menos traumático, más llevadero y superador esta situación adversa. Vamos a hacer todo lo posible de lo que esté al alcance nuestro, ¿no? Bueno, eso, vamos a tratar de darle la garantía y mínimamente, bueno, lógicamente no van a tener las horas o las jornadas que venían teniendo en régimen horario, pero lógicamente sí, vamos a hacer lo posible y lo imposible para mantener mínimamente, y en eso, lógicamente, no va a ser seguramente la misma remuneración que trabajando en un régimen normal, lógicamente tendrán que entender, comprender y poner el hombro para sobrellevar la situación y nosotros, de nuestra parte, a ver qué garantía le damos que vamos a hacer todo lo posible para en el menor tiempo posible poner en pie y que la planta progresivamente vaya tomando, bueno, volviendo a las actividades que no van a ser normales, pero bueno, todo lo que podamos hacer para lógicamente pueda tener, aunque sea la cobertura mínima de algún ingreso. Y bueno, nos sometemos a lo que sea, ¿no? A lo que sea, mostrar la facturación mensual, se le ofreció eso, o se le dijo eso al presidente, o si tenemos que poner garantía a las acciones de la empresa, lo que sea, para refundar y mantener en pie la empresa. Refundar, llevar, instalar, montar eso en cualquier punto, nos llevaría menos de dos a tres años. Bueno, eso, eso dependería de nosotros, pero hay otra cosa más importante, si fuera, o si relocalizar, en Hualuay no hay gas y no hay energía suficiente para hacer un montaje en otro sitio. Si nosotros nos tomamos dos, tres años para refundar en otro lugar, que no voy a decir esa palabra, pero bueno, desaparecemos como empresa. Entonces, bajo ningún concepto resiste análisis un traslado. Si, el incendio, había un técnico que estaba haciendo una reparación de un Giro Freezer. Un Giro Freezer es una cámara de, o si, una cinta con 28 pisos que entra a la mercadería. Giro gira, no, es una cinta redonda que va girando con 28 o 30 pisos. Esa cinta es de plástico, había un técnico que estaba reparando, haciendo una soldadura, bueno, en teoría, bueno, desafortunadamente, una folia de una soldadura o de amoladora, ahí bueno, cae sobre la cinta y bueno, eso fue lo que dio inicio al fuego y del cual, bueno, hoy los frigoríficos, con el sistema de paneles, es algo que, bueno, tiene una ventaja, se construye muy rápido, es muy térmico, muy fácil de montar, pero tienen esa adversidad, esa condición de que eso es muy inflamable y cuando armen eso, lamentablemente, es muy difícil de contrarrestar el foco. Ya hay muchos antecedentes acá en Argentina de plantas que se han destruido totalmente, no de frigoríficos, sino de otras áreas, de otro, como se dice, rubro, que cuando eso, bueno, agarra el foco es muy difícil de descontrolarlo. Y voy a necesitar mucho de esa ayuda, de esa colaboración, de que la gente esté predispuesta, que tenga esa actitud de, a ver, de más que nada de tener la apertura de colaborar, de ayudar, de acompañar. Vamos, no son tiempos de estar cuestionando y viendo el vaso vacío, o tenemos esta particularidad, muchas veces acá, en un ADN en Gualeguay, de siempre ver el vaso vacío o el error. Les pido, por favor, en estos tiempos tengan la consideración, la templanza, la tolerancia, para seguramente vamos a, por ahí, involuntariamente causar cosas que por ahí, bueno, no son voluntarias, pero bueno, que nos banquen, que nos ayuden, que nos entiendan, y vamos a dar todo por restablecer la fuente de trabajo. Gracias.